Oye Si la gente te dice algo y te trata muy mal No le hagas caso a lo que diga y a lo que pueda pasar, pasar Déjalos que sigan hablando Si al final lo pasa muy mal, tan solo te voy a decir ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay ahí? Francisco Bayón Mi DJ aquí en la casa Si la gente te hace daño y se burla de ti No le hagas caso, sigue cantando Lo mejor es reír Déjalos que sigan hablando Si al final lo pasa muy mal, tan solo te voy a decir ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que va a pasar? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, 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 qué. Quiero, quiero, ¿qué es lo que pasa? Sigue tus sueños, sigue tus ilusiones Quiero, quiero, ¿qué es lo que pasa? Oye, repite conmigo Quiero, quiero, ¿qué es lo que pasa? Oye, mire tu sabroso Quiero, quiero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo dices, Elia? ¡Ah! ¡Súper! Quiero, quiero, ¿qué es lo que pasa? Y dice, ¿qué es lo que pasa?